Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes, que tu culo es grande Yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Suave, báilame en el tubo suave Báilame en el tubo suave